¿Qué es el pedófilo? Es la hamburguesa del día. No lo es. Es por un tiempo limitado, hasta que volviste del sótano. ¿Y alguien ya la pidió? Sí. ¿Quién? Él. Tiene aspecto de pedófilo. Luis, no vayas tú, que lo haga Jim. Bob. ¿Por qué debo hacer que me acose? Porque no te acosará a ti. ¿Por qué? Porque eres gordo. Bob. Sí, aguarde. A los gorditos también nos acosan. Sí, ¿quién no acosaría a esta coro? Ya basta. No es por eso, Jim, sino porque eres mayor. Tina es la mayor, que vaya a ella. Sí, pero Tina no es buena con los clientes. Soy buena con los clientes. No realmente. Soy buena con los clientes. Es autista, no puede evitarlo. Sí, soy autista. Bob. Un segundo. No, no eres autista, Tina. ¿Cuántos mondadientes hay en el suelo? No empieces con este juego. Vamos, ¿cuántos mondadientes? No, terminaré recogiendo mondadientes. ¿Hay unos cien? No. ¿Uno cien? Hay tres. Hay tres. De acuerdo, de acuerdo. ¿Ahora cuántos? Bob. Tres. ¿No? Eres peor que los autistas. Y tú ni sabes contar. Bob.